Estoy buscando hacer una canción Tengo mil acordes y muy poca voz La gente no comprende Mi músico hoy aquí Solo, solo quieren Escuchar a un buen cantor Escuchar a un buen cantor Escuchar a un buen cantor Tengo guitarra en mi corazón Escuchar a un buen cantor Estoy buscando hacer una canción Tengo mil acordes y muy poca voz Y muy poca voz Y muy poca voz